La policía de Malasia dijo que Kim Chol, de la República Popular Democrática de Corea, que murió en el país el pasado 13 de febrero, fue asesinado por una sustancia de armas químicas, la cual fue encontrada en su cuerpo. Descubrimos que la causa de la muerte de Kim Chol fue por el nervio BX, que es un arma letal registrada en el ministerio como un arma química. A Kim Chol le fue aplicada una dosis del agente nervioso BX, un arma química letal, la cual está prohibida en Malasia y seguramente fue introducida de contrabando al país, según informó el jefe de la Policía Nacional, Khalid Abu Bakar. El viceprimer ministro, Ahmad Zahid Hamidi, dijo que los documentos de la embajada demuestran que el hombre era Kim Jong-nam, medio hermano del líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un, pero el embajador de ese país en Malasia negó la identidad del difunto. Esperamos a que los parientes de Kim vengan, porque necesitamos que los familiares vengan e identifiquen el cuerpo para identificar quién es el fallecido y nos gustaría tomar las muestras de ADN del parentesco de Kim. La policía de Malasia ha arrestado a dos mujeres que supuestamente pusieron el mortal líquido en la cara del hombre de la República Popular Democrática de Corea antes de morir. Con información de la oficina en Kuala Lumpur, Malasia, Noticias Xinhua.